Son las 6 de la mañana, 20 minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales, noticias La Lupa Araucana. Y Daisy Ibarra, es esposa de el señor, ya les voy a decir el nombre, el señor, que se encuentra secuestrado, pues ella ya dice que ya no es desaparecido, sino secuestrado, es el señor Gustavo Adolfo Montesolanos. Esta persona fue sacada de su vivienda en un barrio del municipio de Saravena y ya lleva varios días, ella, Daisy, ha hecho un llamado a las personas que lo tienen en su poder, que lo dejen en libertad, que ya completa varios días, que se desconoce que grupo al margen de la ley lo tiene, y que lo que se busca es que le respeten la vida y que lo dejen en los procesos mundiales en libertad, que él no tiene absolutamente nada, es una persona que dedica a trabajar. Y Daisy, pues le hace este llamado al grupo de margen de la ley y también a la Cruz Roja Internacional, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia Católica, a todos los que puedan mediar para que esta persona quede en libertad en las próximas horas. Daisy Ibarra es la esposa de esta persona que se encuentra secuestrada desde hace varios días. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Ibarra Remolina, vivo en el municipio de Saravena. Soy la compañera sentimental del joven Gustavo Adolfo Montes Solano, quien fue privado de su libertad. Los hechos ocurrieron el día viernes 28 de abril, cuando después de estar en un evento estudiantil, siendo aproximadamente las 8, 8 y 30 de la noche, nos dirigíamos hacia nuestra casa, donde unos hombres nos intimidaron y los subieron a un vehículo, se lo llevaron. Nos conocemos su paradero, nadie se ha pronunciado, por favor le pedimos a las personas que lo tengan, en su poder que por favor le respeten la vida. Gustavo es un hombre trabajador, es un hombre que no tiene problemas con nadie, él trabaja hace muchos años con una empresa, una óptica, ellos trabajan haciendo brigadas de salud visual en todo el país, en muchos municipios y departamentos del país. Él viene al municipio de Saravena, cuando está en sus descansos, pues viene a su hogar, a su casa donde vive conmigo y con mi hija, por favor sus padres, su madre tiene una condición de salud difícil, él también tiene una condición de salud donde sufre de unos ataques de epilepsia, por favor le pedimos a las personas que lo tengan en su poder, que por favor le respeten la vida, que no lo devuelvan sano y salvo en nuestro hogar. Son las 6 de la mañana y 24 minutos, ahí estaba la esposa de esta persona secuestrada, Daisy Barra, pues clamando que liberen muy pronto a su esposo. Gracias. Gracias. Gracias.